¿Cómo son los nacidos el 22 de junio? Pertenecen al signo de cáncer. Tanto si están dispuestos a admitirlo como si no, los nacidos el 22 de junio ven la vida como un romance, como una aventura. Les atrae el dramatismo y les resulta difícil resistirse a la tentación de un viaje emocionante, una situación intrigante o una aventura amorosa secreta. Estos individuos extremadamente románticos mantienen ocultas sus pasiones, aunque manifiestan abiertamente su espíritu aventurero. El amante furtivo se complace principalmente en guardar su secreto. Suelen ser retraídos y adoptan una actitud encantadora y gentil con la que parecen querer decir «Nadie sabrá cómo me siento, excepto yo». Los nacidos en este día ponen la pasión y las experiencias en un plano superior. Si se enamoran o buscan una aventura nueva, perderán contacto con la realidad. Sin embargo, cuando no se encuentran en este estado, desempeñan sus tareas cotidianas con una actitud asombrosamente práctica. Por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres nacidos este día son muy hábiles para la decoración del hogar. Su exaltación es tan intensa como la que puede experimentarse en un trance religioso o bajo el efecto de las drogas. Por desgracia, más tarde sienten el duro impacto de la caída y pueden padecer estados de ansiedad o depresión. Después de varios desengaños, es posible que los nacidos este día se aparten del mundo y de sus amantes, adoptando un aire aún más furtivo. Con el paso de los años, corren el riesgo de aislarse en un mundo de ensoñaciones, recuerdos y romances irrealizados. Estos individuos rara vez toman conciencia de su enorme necesidad de controlar las emociones de los demás, ya que ellos creen estar en la merced de sus sentimientos. Sin embargo, al decir a alguien que lo quieren o incluso al pensarlo con insistencia, pueden dominar a la persona querida. Del mismo modo, sus fantasías pueden manifestarse como entes muy reales, hasta el punto de ejercer un auténtico poder sobre el objetivo de sus desvelos. Muchos de los nacidos en este día van a la deriva en un mar de deseos y ensoñaciones, buscando siempre un estado de exaltación, aunque éste sea irreal. Los más evolucionados de los nacidos este día aspirarán a desarrollar una forma de conciencia superior. Solo mediante la práctica de la percepción, vale decir, observando en todo momento lo que ocurre en su interior y en el exterior, los nacidos el 22 de junio podrán dejar de tropezar una y otra vez con la misma piedra. Estos individuos tienen un gran poder tan grande para expresar sus emociones en silencio que aquellos que les rodean intuyen de inmediato qué se espera de ellos y qué les está vedando. En consecuencia, los nacidos en este día ejercen una profunda influencia en sus seres queridos, ya sea fijando límites o abriendo puertas invisibles. Vayamos ahora con los aspectos concretos de su personalidad comenzando por los números y los planetas. Los nacidos el 22º día del mes están regidos por el número 4 porque de 22, 2 más 2 son 4 y por el planeta Urano que es errático y explosivo. Las personas regidas por el número 4 son muy individualistas. Puesto que a menudo adoptan el punto de vista de las minorías, pueden crear antagonismos y hacerse enemigos, quizás secretos. Los nacidos el 22 de junio suelen vivir abstraídos en sus preocupaciones personales y en sus emociones, una actitud intensificada por la regencia de la luna sobre cáncer. Puesto que el 22 y el 11 son las únicas fechas de nacimiento dobles, los nacidos estos días pueden mostrar especial interés por los gemelos, las coincidencias o las simetrías. En cuanto a la carta del tarot, la vigésimo segunda carta de los arcanos mayores es el loco, que en varias versiones del tarot aparece imprudentemente situado al borde de un precipicio. Algunos lo consideran un necio a quien la razón ha abandonado, otros un ser altamente espiritual. Entre los significados positivos de esta carta se encuentran la negativa a darse por vencido y la inclinación a dejarse llevar libremente por la intuición. Entre los negativos, la necedad, la impulsividad y el afán destructivo. La carta del loco ha recorrido el camino de la vida, aprendiendo sus lecciones y adquiriendo una visión personal del mundo. En cuanto a la salud, los nacidos el 22 de junio han de estar atentos a los problemas en la piel, ya que son propensos a presentar erupciones en la cara y en el tronco. Estos individuos suelen vivir atormentados por alergias de todo tipo. Los cambios de dieta pueden producirles reacciones adversas, dado que son caprichosos con la comida y cambian de gustos con frecuencia, les conviene aprender a cocinar y a comer con regularidad. Solo se recomiendan los ejercicios moderados como las caminatas o la natación. Como todos los nativos de cáncer, los nacidos del 22 de junio son propensos a sufrir bronquitis y otros trastornos pulmonares, por lo que deben reducir la ingestión de productos lácteos que producen flema o mocosidad. Consejos finales. Reconozca su poder para proyectar sus fantasías. Evite los celos y la posesividad. Cuando pierda, admita su derrota con elegancia y deportividad y siga hacia adelante, aprendiendo de la experiencia. Medite ahora cerca de esta frase. Si no es en esta vida, será en la próxima. Procure no tener tensión por las actitudes presentes. Puntos fuertes. Son románticos, afectuosos y muy originales. Puntos débiles, ingenuos, poco realistas y en algunas ocasiones manipuladores. No olvide que estos puntos débiles o negativos que hemos mencionado en este vídeo, usted puede transformarlos en positivo, siendo conscientes de esas cosas que le hacen grande como individuo y ensalzándolas al máximo, potenciándolas al máximo y de esa manera usted podrá disfrutar de una vida mejor. Por ello, también le invitamos a que se suscriba a este en nuestro canal de YouTube porque todos los días le ofrecemos un servicio de predicciones y horóscopo diario en el que día tras día le iremos indicando cuáles son las mejores facetas, opciones y oportunidades que deberá emprender si desea tener una vida mucho más plena y feliz. Hasta la próxima.